suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos ahora si por fin después de tantas idas y venidas de tantas reuniones por fin se ha hecho oficial el barcelona lo acaba de cerrar hace un rato 35 millones más 10 en variables un auténtico fichajazo una perla mundial firma para las siguientes cinco temporadas con una cláusula anti jeques de mil millones de euros la única duda es si va a jugar este año en el barcelona o lo hará el próximo lo que significa que va a continuar con su equipo un año más obviamente me estoy refiriendo a la nueva perla mundial el super delantero brasileño de tan solo 18 años de edad vito roque en brasil ya le están llamando el nuevo ronaldo nazario ojo con este fichajazo que la va a romper en nuestro querido barça esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos